Vamos a ir a otros temas porque la gobernadora encargada en Lambayeque, Flor Saavedra, denunció que viene sufriendo de acoso político tras conocerse que funcionarios del gobierno regional pusieron su cargo a disposición. En las últimas horas, se dio a conocer de manera sorpresiva mediante memorial que funcionarios del gobierno regional pusieron su cargo a disposición. Que vean los mejores profesionales para Lambayeque poder hacer un convenio, que posiblemente no lo haga yo, pero yo quisiera que el señor gobernador no desautorice esta decisión tan importante para Lambayeque de tener los mejores profesionales. No quiero pensar que el señor venga y desautorice y lo reponga a los mismos, porque en el transcurso del día ellos estarán presentando su renuncia. Eso espero. Anoche se han dado ese grado de valentía, pongo mi carta a disposición, que renuncien hoy día. Ya les he pedido formalmente. Frente a esto, la gobernadora encargada de Lambayeque, Flor Saavedra, se pronunció y dijo que viene sufriendo de acoso político en su contra. Total. Desde el primer día que yo entré a laborar acá, por el bien de la institucionalidad, de la gobernanza y la gobernabilidad, callé, bajé la cabeza, pero ya no se puede. Venía a mi oficina, yo voy y me cierran la puerta, tiene una asesora, aún muy leal a él, y cierran la puerta, me dejan afuera. Yo nunca puedo entrar a la gobernación, mucho más hablar con él, no puedo. Asimismo, dejó entrever que el gerente general, Rangiro Nakano, tenga injerencia en las salidas opresivas de gerentes de confianza en la actual gestión. Yo he pedido a la Secretaría Técnica que se investigue, que se investigue y que se aclare, porque no puede estar en tela de juicio un gobierno regional tan importante como es Lambayeque. Sí, él es la persona que impone gerentes y posiblemente saca también. En tanto, reafirmó que existe una relación resquebrajada entre el gobernador y la vicegobernadora. Desde el primer día, desde el primer día que juramentamos, no me permitieron la entrada de mi familia más que yo a juramentar. En otro momento, los gerentes se pronunciaron de sus declaraciones y negaron que haya un acoso político y laboral actualmente. En el primer día, los gerentes se han perdido. Gracias.